En este video te voy a enseñar a hacer paso a paso este circuito que es el funcionamiento de un relevador que viene siendo la práctica 3, ya por favor que se acaben las prácticas, por suerte ya no más falta una y también lo podemos usar para 120 voltios, pero debes de tener más cuidado al momento de hacer las conexiones y ahora le conecte una secadora de esas para el cabello, ahí va y ahora le puse un buzzer, ahí va los materiales que vamos a necesitar es un relevador de 5 voltios de 5 terminales dos leds de los colores que más te gusten una resistencia de 220 ohmios un botón pulsador normalmente abierto, el protoboard, cables para hacer las conexiones y para alimentar el circuito podemos utilizar una batería de 5 a 4 voltios o un cargador o eliminador de 5 voltios lo primero que vamos a hacer es conectar unos simples cablecitos de positivo a positivo y otro de negativo a negativo y hacemos lo mismo en esta otra parte de acá y en esta parte es exactamente lo mismo, conectamos un cable de positivo a positivo y otro cable de negativo a negativo aquí tenemos lo que es el diagrama del circuito y pues a darle con todo porque ya me quiero ir a comer después le vamos a soldar un cablecito a cada terminal del relevador de tal forma que quede así como pueden apreciar el positivo se conecta a un terminal del botón pulsador normalmente abierto y el otro terminal del botón pulsador se conecta a un terminal de la bobina del relevador y el otro terminal de la bobina del relevador se conecta directamente a negativo este terminal de aquí que es el terminal común del relevador lo vamos a conectar directamente a positivo y de esta forma quedó un terminal del botón pulsador lo conectamos a positivo y el otro terminal del botón pulsador lo conectamos a un terminal de la bobina del relevador y el otro terminal de la bobina lo conectamos a negativo y por último el terminal común del relevador lo conectamos directamente a positivo recuerden que el positivo del led es el terminal más largo y que está conectado a la laminita más pequeña que tiene adentro y el negativo es el terminal más corto y que está conectado a la laminita más grande este terminal del relevador que es el contacto normalmente cerrado lo vamos a conectar al positivo de este led y este terminal del relevador que es el contacto normalmente abierto lo vamos a conectar también al positivo del otro led después conectamos una resistencia de 220 ohmios a negativo y el otro terminal de la resistencia la conectamos al negativo de cada led y así fue como quedó este terminal que es el contacto normalmente cerrado lo conectamos al positivo de este led y este otro terminal que es el contacto normalmente abierto también lo conectamos al positivo pero del otro led un terminal de la resistencia de 220 ohmios la conectamos a negativo y el otro terminal de la resistencia la conectamos al terminal negativo de cada led y listo hemos acabado el circuito ahora ya nomás conectamos la alimentación el negativo lo conectamos al negativo del protoboard y el positivo pues al positivo ahí está y como ven el led que está conectado en el terminal del contacto normalmente cerrado es el único que enciende y el led que está en el contacto normalmente abierto pues no enciende porque el contacto está abierto y no puede pasar la electricidad pero al momento de energizar la bobina del relevador el contacto que es cerrado se hace abierto y el contacto que es abierto se hace cerrado entonces por ende el led que está encendido se va a apagar y el led que está apagado se va a encender ahora energizo la bobina del relevador y ahí está el contacto cerrado se hizo abierto y el abierto se hizo cerrado desenergizo y todo vuelve a su estado original y ahí está y bueno amigos hasta aquí el video espero que te haya gustado y si es así te invito a suscribirte a mi canal eso te lo agradecería demasiado